Muere el icónico actor mexicano Ignacio López Tarso. El primer actor, Ignacio López Tarso, falleció a los 98 años de edad, como consecuencia de una neumonía y oclusión intestinal que lo ingresó al hospital el 3 de marzo del 2023. El actor teatral y cinematográfico es considerado uno de los más importantes de la escena mexicana del siglo XX. Alcanzó pleno reconocimiento profesional encarnando al soberano azteca Moctezuma, de Sergio Magaña. A partir de ese momento se convirtió en un actor imprescindible. En cine participó en más de 50 películas como Macario, El Hombre de Papel, El Gallo de Oro, La Vida Inútil de Pito Pérez, Nazarín, La Bucaracha, Bajo el Volcán, Pedro Páramo, entre otras. Su carrera en televisión incluyó más de mil programas unitarios, entre series y telenovelas. Fue galardonado en dos ocasiones con el premio Golden Gate a Mejor Actor. Una por El Hombre de Papel en 1963 y la otra por Macario en 1960. En los premios Ariel, Tarso fue ganador por Mejor Actuación en 1973 por la cinta La Rosa Blanca. El Profeta Mimi en 1974 y Rapiña en 1975 estuvieron nominadas a Mejor Actuación. Para el año 2007 obtuvo El Ariel de Oro por su trayectoria fílmica y fue premiado por sus actuaciones en diversas telenovelas. Fue acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015 por su talento y pasión, que colmó de sentido y brillo la escena mexicana. Tarso fue un bastión de la actuación mexicana. Su lucidez y calidez humana trascendieron la pantalla y quedará sin duda en la memoria de muchas personas que se conmovieron con él.